¡Aquí está muy tritón! ¡Aquí está muy tritón! No puedo activar tu corazón Dejar que el sol De conocer que me desbloqueará De no contar De no tirar la toalla De nunca ir sin parar De seguir librando y dejar de conocer que me desbloqueará ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tu corazón? ¿Dónde vas? ¿Dónde va tu corazón? Una carita muere al lado de mí Y una mirada puede larme mucho más Pero es así que puedo decirte a ti Que me tocó mi regalada Pero es así que puedo decirte a ti ¿Dónde va tu corazón? ¿Dónde va tu corazón? ¿Dónde va tu corazón? ¿Dónde va tu corazón?